Muy buenas tardes o noches o no sé porque está en mis videos ya comprobado está entrando a España, entrando a Colombia, entrando a Perú, entrando a Centroamérica, Suramérica, a muchos lugares y agradecemos el que usted se conecte para temas de suma importancia. Hemos titulado el tema de hoy cuando lo que Dios pide no tiene sentido. Hay muchas veces que Dios habla y nosotros decimos no, eso es. Pero por qué pide eso? Dios que es Dios y que sabe lo que nosotros podemos y no podemos. Él dejó claro hace muchos años atrás cosas que no debemos hacer y cosas que permite que podamos hacer. Sin embargo, hay algunos religiosos, algunas personas, teólogos que se han puesto a hacer mala hermenéutica donde dicen no, es que esas porciones del Antiguo Testamento está abolida. Ya no hay que vivirlo. Yo sí puedo entender, escúchame bien, que hay muchas cosas en la palabra que sí ya no hay que hacerlo. Las fiestas de las cabañas, la Pascua que se celebraba para los judíos, tampoco se había que hacerla sencillamente porque ya la verdadera Pascua llegó. Pero hay cosas del Antiguo Testamento, inclusive de cosas sanitarias, cosas de educación, cosas de higienes o de comer algo que sí todavía está vigente. Y hoy lo voy a comprobar con la Biblia. Así que aquellos que sean religiosos o no, siempre mis mensajes van para los dos. Hoy voy a hablar de qué tiene que ver el coronavirus con cosas que Dios dijo hace más de 5 mil años, casi 6 mil años atrás. Dios lo dejó claro porque Dios es sabio. Dios conoce todas las cosas. Así que lo primero que voy a mencionar es que hay algunas comidas que, por cierto, son parte de las enfermedades que hemos podido ver que han surgido desde años a años. Aún muchas de las pandemias o muchas de las enfermedades han surgido por comer cosas de animales. Y yo lo voy a comprobar, lo voy a repetir. Inclusive vamos a ver un momentito, un pequeño, un pedacito nada más de algunas cositas que estoy mencionando. Ahora, para que ustedes vean que no estoy bromeando. Yo quisiera que fuéramos a Levíticos capítulo 11, versículo, perdón, Levíticos 66, versículo 17, donde habla claramente. Estoy hablando de hace más de 5 mil y pico de años, donde Dios estableció qué comer y qué no comer. Y yo quisiera hablar de este animalito bendito. Ay, qué chulito. El cerdo, mira. Ay, qué chiquitito. Inclusive hay gente que crían este animal. Hay gente que le encanta este animal. Pero yo quiero mencionarles que este animal tiene enfermedades. Tiene un montón de bacterias este animal. Inclusive Puerto Rico tiene una zona en calle y que eso tú vas tienda por tienda comiendo cerdo. Sin embargo, el cerdo tiene triquinosis. Ok, tiene una enfermedad que es un gusano que aunque se hierva en alta temperatura, eso no se va. Inclusive tengo una amiga que empezaron a darle convulsiones y de repente no se sabía de Puerto Rico la mandaron para New Jersey para descubrir que el gusano de triquinosis había llegado al cerebro y eso provocaba la eso. Pero vuelvo a repetir, vuelvo con lo mismo. Como Dios no sabe nada, como los cristianitos estos están hablando mucho, ese fanatismo. Dios dejó claro y hoy voy a mencionar que casi no lo menciono. La iglesia adventista. Si hay algo que nos distingue, aparte de la justificación por la fe, aparte a conocer bien el apocalipsis, aparte a conocer bien los dos mil y trescientos días, aparte a conocer lo que es justificación por la fe y un montón de cosas. Este también estamos claros de lo que es y nos distingue el régimen pro salud. Así que esto que estamos hablando es algo que la iglesia adventista lleva hablando desde el mil ochocientos y pico y no nos han querido escuchar. Y hoy venimos a hablar segunda parte de que en guerra avisada no muere gente. Así que cuando Dios pide algo, Dios sabe lo que pide. Por eso es que hoy abre los oídos. Mira bien. No estoy jugando, papá. Dios está queriendo hablarnos. El cerdo no se debe comer. Ok, inclusive vamos a ir a la Biblia. No me crean a mí. Ok, dice aquí la palabra de Dios en Isaías 66, 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, hablando de los paganos en el tiempo antiguo, hace muchos años atrás, unos tras otros. Los que comen, lea a usted, carne de cerdo y abominación. Y le añade, escúchame bien, y le añade que 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 contenido ahí. A ratón. Eso está feo, papá. Eso está feo. O sea, me compara que el que come cerdo es igualito que el que come ratón. Yo quiero respetar, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de la cultura como tal, estoy hablando más de esto, del fenómeno de que comer y no comer. Pero yo imagino un chino llegando o llamando por celular a su esposo y decirle que que me tiene hoy, mi amor, que me tiene. Pues mírate, tengo un ratoncito guisadito. Ay, deja que, deja que tú lo pruebes que te va a chupar los dedos. O imagino, me tengo una serpiente ya en pedacito con papas, te va a gustar un montón. Pero aquí me está diciendo que esos animales hacen más de cinco mil y pico de años. Dios dijo, no lo como. Ah, no. Por eso es que el título de hoy se llama, cuando lo que Dios pide no tiene sentido. Entonces usted dice, no, pero ¿por qué? Hacho, si sabe tan rico ese cerdo, esa morcillita, ese, ese, yo no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Pero yo, gracias a Dios, nunca lo comí. Era lo que era la patita de cerdo con garbanzo, perdóname. O sea, que usted la chupaba así. Hombre, dame otra patita, dame otra patita. O sea, yo quiero decirle algo y yo espero que usted, si va a ver el video, no esté comiendo, este, o no, no sea sensible a, 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 a su estómago. Porque cuando usted está chupando, escúchame bien, cuando usted está chupando las patitas de cerdo, usted juntamente con eso, porque usted nunca ha visto un cerdo sudando, ¿ok? Usted, eh, eh, toda la impureza se concentra en las patas. Por consiguiente, cuando usted está chupando las patitas de cerdo, usted a la misma vez está chupando pus. Sí, eso mismo es lo que usted escucha. Así que voy rápido para que el, 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 el video no se extienda. Mi gente, esto que hablamos son cosas que Dios escribió a través de Moisés, que no se caducaron, que todavía están vigentes. Hay cosas que no se debe comer, olvídate si estamos en nuevo pacto, que ahora, sí, porque hay algunos locos que están diciendo, no, porque yo oro, yo oro y, y bendigo la comida y Dios la santifica. Ok, pues entonces yo te voy a pedir que te hagas una cucarachita bien rica la salsa y ore para que Dios lo santifique. Esos son disparates de teólogos que no saben lo que hablan, porque entonces toman colosenses y lo aplican a las fiestas judías y aplican a la ley, a la ceremonia. Si hay ceremonias que no se deben de hacer, vuelvo a repetirte, eso de matar al cordero no hay que hacerlo, porque vino el cordero de Dios que quita el pecado del mundo hace dos mil años atrás. Eso no aplica, pero hay cosas de higiene, de salud que todavía hay que mantener vigente. Así que voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de otra cosa. Míralo ahí, yo me sorprendí cuando empecé mi investigación. Y quisiera ya mismo ver el video, otro pedacito de video, este, como, como en muchas ciudades o muchos países comen murciélago. No solamente murciélago comen perro, aunque los dos están malos, el murciélago tiene mucho más bacterias, aunque siempre nos vamos con que ya no es que tiene nutrientes, no es que tiene uno, 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 algo que te ayuda para la energía. Pero hello, te puede ayudar, dice que en algunas cosas, pero en otras te empeora y te fastidia. Entonces, de igual manera es la marihuana, no que la marihuana te calma, no porque la marihuana tiene esto, inclusive doctores se ponen con 20 mil disparates, pero la Biblia ha hablado claro que tiene también, por ejemplo, el Delta 9, que es un componente que te es adictivo. Y no voy a tocar esto porque hoy no hablamos de marihuana, sino de comida, ok? Así que escúchame bien, el murciélago lo dice la Biblia, habla de muchas cosas en la Biblia. Yo quisiera que fuéramos rápido porque no quiero detenerme en esto, dice aquí, pero de los que rumían, estoy en el Levítico 11, ok? Pero los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis, no comeréis esto. Número uno, el camello. Vamos a ver si me da tiempo a presentar un video para que ustedes vean cómo hay gente y han venido en súper muchas enfermedades por comer camello. Y eso aquí no se come, por lo menos que yo sepa, pero se comen los perros. Y I'm sorry, pero he estado en lugares donde los perros se desaparecen. ¿Están entendiendo? Se desaparecen, uno dice, wow. Y cuando van los chinos, van a estos restaurantes y uno dice, wow, pero este muslo no parece muslo. Esta cadera no padece cadera. Y los perros desapareciendo, entonces uno dice, pero ven acá, ¿qué pasa aquí? Sí, seguro, porque se comprobó, y no quiero hablar para que no digan que estoy tirándole a Puerto Rico, pero en muchos países se comen en México, en Honduras, en Puerto Rico, se comen los perros. Ni los perros, ni los camellos, pero sigamos leyendo. Dice aquí, porque rumían, pero no tienen pezuña hendida, lo tendréis por el mundo. También el conejo, porque rumían, pero no tiene pezuña, lo tendréis por el mundo. Así mismo, la liebre, ¿ok? Más abajo, vuelve a repetir, el cerdo. Así que estamos hablando de cosas que no podemos comer porque nos afecta. Y la gente, hay otros que se ponen con otras cosas y dicen, no, pues como quiera me voy a morir. Oye, hello, yo sé que me voy a morir, pero si en vez de durar 70, puedo durar 90, pues aleluya. Así que es bien importante, y vuelvo a repetir, la iglesia adventista, llevamos años, nos distinguimos por lo que es el régimen pro salud. Tenemos un libro increíble que habla sobre eso, ¿ok? Así que voy a volver a leer, bueno, voy a leer Levítico 11, 13 y 19, dice. Y de las aves, estas tendréis por abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, en todas sus especies, todo cuervo, escúchame bien, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota. Y por ahí sigue, pero quiero casi ir ahí donde dice, el búho, ¿ok? El avís, el camalón, calamón, ¿ok? El buitre. Pero yo quiero finalizar con lo último, último, último. Dice, la abubilla y el murciélago. Escúchame bien. ¿Qué es lo que trajo este revolú y estas cositas? El murciélago. Y estamos hablando solamente para hacer, no el video tan, tan largo, porque puedo hablar de otros, decenas de animales, del agua, de la tierra. La misma serpiente no se debe de comer. Pero en estos países, este, y no me vengan a decir que es que, es que hay hambre. No, no, porque esto no tiene que ver hambre. Hambre, eso quiere decir que gente que no tienen escrúpulos, que no obedece la autoridad ni el gobierno, que a veces el mismo gobierno acepta y después se echa para atrás. Todos esos elementos son los que han hecho que venga la pandemia y estas enfermedades que han matado, que también, si tenemos tiempo, vamos a presentar algunos pedacitos de cómo, de generación en generación, ha venido, por ejemplo, la peste bubónica. Este, hay muchas enfermedades que han afectado y no solamente han afectado, es que se han muerto millones de personas por no obedecer algo que ya ha estado escrito por muchos años. Este es el punto principal aquí. Y con esto voy a cerrar. Dios habrá claro. Dios te dice a ti, no haga esto, no haga lo otro. Pero el hombre, como cree saber más que Dios, se pone a inventar a no hacerle caso a Dios. Y hoy yo te digo a ti, si nosotros volviéramos al plan original y pudiéramos comer lo más limpio posible, eliminando todos estos tipos de carne que Dios lo considera abominación, inmundicia, de todo malo, nuestra salud estuviera mejor. Muchas de las enfermedades no existieran o mejor dicho, estuvieran mucho más controladas. Así que este es el mensaje mío. Ok, cuando lo que Dios pide no tiene sentido. Mi mensaje para hoy, para ti, es que hagamos caso a las instrucciones de Dios, aunque no lo entiendan. Aunque, por ejemplo, voy a hablar de otra cosa, la langosta, la langosta ahí, que es rico y que caro es. Pero la langosta tampoco se debe de comer, que es de mar. El cangrejo, ese es, y voy a hablar mexicano, ese es el bote de basura del mar. En Puerto Rico, el mismo nombre, el bote de basura, Zafacón, o el basurero, es el cangrejo. Sin embargo, ¿cuántas personas nos comen cangrejos? Entonces, hoy el mensaje de hoy, clara, claramente, el mensaje de hoy es que usted y yo podamos seguir las instrucciones de la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios y aunque no entienda seguirlo, porque en guerra avisada, no merece. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.